¡Vamos, Melú! ¡Vamos, Melú, carajo! Qué lindo que suena, chicos. Muchas gracias por la gente del sonido, la verdad. Excelente. ¡Vamos! Y con la libertad, pequeña luz que ilumina mis días, hasta cuando brillarás, un dulce canción que alimenta mis oídos, cuando escucharás. Música extraña, llenando la sala El aire se me va Se rompe la barrera, seguí haciendo compras Comienzo a temblar Dejo entre mis manos en el punto La perdida Como aprendemos en el padecer Y como va No estás aquí, muy cerca de mi vida Cuando marcharás Noches y días, rezando por tu vida Hora de alzar Música extraña, llenando la sala El aire se me va Se rompe la barrera, seguí haciendo compras Comienzo a temblar Dejo entre mis manos en el punto La perdida Todo alrededor se desvanece Comienzo a temblar Me alejo de la escena En medio de la calma Por lo que no vive en paz No, no Me alejo de la escena En medio de la calma Por lo que no vive en paz No, no Muchas gracias